Muy buenas chavales, atentos al vídeo de hoy que creo que es importante de hacer Ya sabéis que Jorge Javier Vázquez está como desaparecido, pronto va a volver con supervivientes Y está cogiendo energías, y ahora mismo solo tiene la compañía de P. Que es la antigua pareja que tenía, que ahora trabaja como de criado para él Y de su madre, dicho por él mismo en sus blogs y demás La cosa está en que en el último blog habla de la auténtica soledad Porque lleva 13 días que no sale ni de casa por culpa del bicho Lleva días que no tiene ni fuerzas ni para levantarse de la cama Y dice que no lo puede decir porque todo el mundo está igual, ¿no? Que lleva prácticamente estos días viendo dos series de Disney Plus, el Miss América y el Encargado Y dice a nuestros mayores, les pasó factura la cruda realidad de nuestro país La guerra, la posguerra, ahora que nos cuidamos tenemos que hacer frente a la otra realidad Los números dejan de ser representativos para ser orientativos Intentan venderte productos que huelen a naftalina cuando lo que te pide el cuerpo es gozar Y que no te lo embalsamen Luego pone aquí abajo Por otra parte es un alivio que se olviden de gente como yo Más tiempo para dedicarse a mi contenido que a mi continente O sea, está soltando unas indirectas tremendas, ¿no? Luego habla de reflexiones y dice Bueno, Lina Morgan, Sardá, mucha gente lo ha hecho Lo que pasa es que tú Dice, a veces pienso que a los que tenemos trabajos en televisión nos piden comportamientos excepcionales Cuando el final de Teresa Campos es algo que le suceden a miles de profesionales O sea, se está acordando de Teresa Campos cuando en vida le hizo la vida imposible y se celaba de ella Y luego pone Lo esencial de su legado El profundo amor y respeto por su trabajo Sus incansables ganas de luchar Esa manera de hacer televisión que se tiene o no se tiene No sé Es en plan de que se siente que se está haciendo ese viejo, ¿no? Que dice que cuando estás en los 50 estás más cerca de los 60 que de los 40 por culpa de la sociedad No sé, pero el estar en casa le está afectando bastante Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Chao, chao Chao